Baby Shark Brooklyn Bebe Ken ¡Pink Fon! Creo que estamos perdidos. Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio. ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Mmm... parece una puerta. Y aquí dice algo. Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla. ¡Tengo una idea! Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que no tiene patas. Es un animal que hace... ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Ay! Me dan miedo las serpientes. ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla. Bueno, yo te sigo, Pinkfong. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegamos a la segunda puerta! ¡Ahora me toca! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas. ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es. ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal que le encantan las ananas. Es un animal que hace u, u, a, a. ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Mira! Los monos se columpian en las enredaderas. ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Ya, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esta parece la última puerta. Sí, y es tu turno, tiburón bebé. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo. ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Adivina, adivinanza, dime lo que es! ¿Cuerpo largo? ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con una boca grande. Es un animal que tiene muchos dientes. ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Creo que el cocodrilo está tomando el sol. ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Piu! Eso estuvo cerca. Me dio mucho miedo. Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno, sí. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Volvamos a casa. Necesito descansar. Pues bueno, hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Unos monos piratas malos se llevaron a Tiburón Mamá, Papá y Bebé a la selva. Si no lo salvamos ahora, mi familia estará en peligro. Por favor, salven a nuestra familia. ¡Oh, no! Pinkfong, amigos, encontremos a la familia Tiburón en la selva. ¡Busquemos a Tiburón Mamá primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh, hay una cola rosa moviéndose por aquí! ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Pinkfong. Era un flamenco. Lo siento. Hmm. ¿Será Tiburón Mamá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Esta es mi oreja! ¡Era un elefante rosa! ¿Dónde está Tiburón Mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón. Soy yo, Tiburón Mamá. Gracias por encontrarme. Creo que Tiburón Papá está por aquí. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a Tiburón Papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm. Tiburón Papá debería estar por aquí en algún sitio. Amigos, veo dos colas azules por aquí. ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm. ¿Cómo podemos ayudar a Tiburón Papá a bajarte el árbol? ¡Ssss! ¡Yo te ayudaré! ¡Ssss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! Tiburón Mamá, ¡túrú, túrú, túrú! Tiburón Papá, ¡túrú, túrú, túrú! ¡Aquí están, tú, 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 tú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Buscamos ahora a Tiburón Bebé! Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Oh! ¿Quién es? Soy un guepardo. Te mostraré lo rápido que soy. ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm. ¿Dónde estará Tiburón Bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Ping Fong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! ¡Ping Fong intenta tirar de esa cola! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé, turú, 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 aquí estás, turú, 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 aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pin Fong! ¡Pin Fong! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pin Fong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¡Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla! ¡Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos! ¡Tiburón bebé, espera! ¡Ja, ja, ja! ¡El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla! ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno Pequeño Bebé! ¡Oh, creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante! ¡Gorila! ¿Pueden cantar la canción ¡Aquí estoy! Para el bebé ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Elefante! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! Sí, me hace muy feliz Elefante, gorila, muchas gracias Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro ¡Adiós! Exploremos la jungla ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estemos! Vamos por el tesoro ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! Intento atrapar unos peces con mi cola ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Oh! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Ok! ¡Aquí estoy! Jaguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Estoy feliz de que Pequeño Bebé se esté riendo! ¡Creo que mi cola ya no me duele más! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo, necesitamos cruzar el río! ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Gracias, cocodrilo! ¡Adiós, jaguar! Explorar es divertido ¡Ia, ia, o! ¡Un tigre aquí! ¡Un oso allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Oh! ¡Hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! Ladrón de la selva, tucan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡No, no, no! ¡Sálvenme! ¡Guau! Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucan se han ido por allá. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, ¡volvamos a casa! No sé cuál es el camino de vuelta. Creo que estamos perdidos. ¡Tiburón Bebé! ¡Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Gracias, amigos de la jungla! ¡Ja, ja, ja! preocupando. Pequeño Bebé y yo estamos bien. Y encontramos el cofre del tesoro. ¡Guau! Es increíble, Tiburón Bebé. ¿Qué es ese sonido? Creo que todos tenemos hambre. Sabíamos que tendrían hambre, así que trajimos frutas. ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Guau! ¡Estoy muy emocionado! ¡Veamos lo que se puede hacer en la jungla! ¡Allá vamos! Tiburón Bebé, durú, durú. Tiburón Bebé, durú, durú. Busco frutas, durú, durú, durú. Bebé. ¡Son muy jugosas! Tiburón Mamá, durú, durú. Tiburón Mamá, durú, durú. Armo la tienda, durú, durú. ¡Turú, mamá! ¡Perfecto! Tiburón, papá, durú, durú. Tiburón, papá, durú, durú. Exploró una cueva, durú, 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 papá. ¡Qué interesante! Tiburón, abuela, durú, durú. Tiburón, abuela, durú, durú. Columpeando, durú, durú, durú. ¡Ah, abuela! ¡Ah, ah, 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 ah! Tiburón, abuelo, durú, durú. Tiburón, abuelo, durú, durú. Estudió las plantas, durú, durú, durú. ¡Ah, abuelo! ¡Oh, Tiburón Bebé, no vaya tan lejos! Saludos Granavi ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Creo que me perdí ¡Mami! ¡Papi! Somos las plantas carnívoras Somos las plantas carnívoras Nos gusta comer moscas y los insectos Entre más grande mejor, ¡qué deliciosa cena! Si ves algo que se mueve, ¡debóralo! Si ves algo que está vivo, ¡debóralo! Oigan, esperen, ¿qué hay de nosotros? Somos las temibles pirañas Somos las temibles pirañas Nos gusta comer peces, nos gusta comer carne Entre más grande es mejor, incluso un tiburón ¿Dónde estabas, tiburón bebé? ¿Sabes cuánto te buscó? A escapar A escapar, tú, 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 tú? A escapar A escapar! ¡Es por aquí! ¡Escapá! ¡Salvo, chá, tú, 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 tú! ¡Se acabó, tú, 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 tú! ¡Se acabó! ¡Eso fue muy divertido! ¡Estoy muy cansada! ¡Nunca olvidaremos la noche de ayer! ¡Gracias, William! ¡Hasta luego! ¡Guau, es la jungla! Amigos, hoy venimos a tener una aventura en la jungla. ¡Pero Brooklyn está atrapado aquí! ¡Espera, Brooklyn, ya vamos! ¡Rápido, rescatemos a Brooklyn! ¡Pingfong Playfong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola, soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¡Oh, suena un teléfono! ¡Oh, hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Pingfong Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! ¡Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil! ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa uno! ¡Hagan coincidir las formas! ¡Triángulo, cuadrado, círculo! ¡Emparejen las mismas formas! ¡Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, el juego acaba! ¿Qué? ¡Eso suena fácil! ¿Haré esto? ¡Willow! ¡Sólo tenemos una oportunidad! ¡No te lo tomes a la ligera! ¡Ten cuidado! ¡De acuerdo, Pinkfong! ¡Les echaremos un vistazo a las formas! Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Mmm! Primero, escojamos el lugar para cada forma. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Círculo por aquí. Triángulo por aquí. ¡Ajá! Cuadrado por allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. ¡Bien! Las pondré donde están las mismas formas. ¡Ah! Círculo, triángulo, ¡Ah! ¡Cuadrado! ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa dos. ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí. ¡Pero siempre deben montar el pequeño engranaje! ¡Ja, ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? ¿Qué? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Ah? ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, ping pong! ¡Ping pong! ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! Misión dos. ¡Cumplida! ¿La terminaron? Sí. Puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. ¿Eh? 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 Grupa tres. ¡Inserten el bloque de forma! ¡Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida! ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Tengo miedo! ¡Rescátenme! ¡Espera solo un momento, Brooklyn! ¡Te salvaré! ¡Ping pong! ¿Puedes darme un bloque? Sí, Willow. Te los daré uno por uno. Mmm... Este no tiene puntas. Y es redondeado. Y es un poco largo. Mmm... Definitivamente es un óvalo. Encontramos el agujero ovalado. ¡Sí! Ja, 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 ja. Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! ¡Toma este también! Mmm... Este no es redondo. Es plano. Y... La cantidad de puntas es... Una, dos, tres, cuatro. ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja, este lo conozco. Uno, dos, tres, bundas puntiagudas. ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¿Podría ser esta? ¡No, no es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Guau! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán, ta-tán! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía, liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Sí! ¡Brooklyn! ¡Pingfong, Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Guau! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pingfong, Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Pingfong, Villa de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! El miedoso Bus Amarillo ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Es tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé hace turututú, turututú, turututú! ¡Es tiburón bebé hace turututú por toda la ciudad! ¡Es dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Rex en el bus hace pum, pum, pum Por toda la ciudad Todos aman a Bus Amarillo Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos Pero... ¡Aaah! 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 ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Oh! Pensé que había visto un monstruo Pero era una pequeña roca ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad Y se sobresalta con las cosas más pequeñas Bus Amarillo Si te asustas tan fácilmente Los amigos del bus se pueden lastimar Lo sé Lo siento De ahora en adelante seré más valiente ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez Oh, de repente está lluvioso y hace mucho viento ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado Bus Amarillo está temblando Brr, 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 brr Bus Amarillo está temblando Brr, 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 tiembla, tiembla ¡Debemos cruzar este puente para volver! ¿Estarás bien, Bus Amarillo? ¡Vamos juntos despacito! ¡Es muy alto! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Despacio! 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 Bus Amarillo cruza el puente valientemente. Bus Amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! ¡Creo que el puente se está tambaleando! ¡Cruzaré más rápido! Bus Amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus Amarillo va más rápido. Bus Amarillo va más rápido. Muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, Bus Amarillo! ¡Sálvenme! Bus Amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus Amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus Amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus Amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus Amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus Amarillo, ¿estás bien? Bus Amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ay, zombies! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? ¡Señor patrullero! ¡Hay zombies detrás de mí! ¡Ayúdeme! ¿Zombies? Ah, no son zombies. ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Ah! ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quiero irme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo. Así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. ¡Sí! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero seguir manejando con mis amigos! ¡Pero me asusto muy fácilmente! ¡Ah! Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoi, poi, Pinkfong! Cuando tengas miedo, pon una canción. Así podrás manejar valientemente. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Lo siento, amigos! ¡Seré más valiente de ahora en adelante! ¡Siento las molestias, señor patrullero! ¡Esto no volverá a pasar! Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valientes Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Qué fue ese sonido? ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¿Qué es eso? ¡Ey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Ey, yey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Creo que... ¡Estamos en la selva! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Oh! 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 ¡Ese sonido otra vez! ¡Creo que viene de allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bienvenidos a la fiesta de la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Era el sonido del Festival de la Selva! ¡Que empiece el baile de la selva! ¡Wow! ¡Son ustedes nuestro primer amigo animal! ¡El gorila! ¡Oh! ¡Soy un gorila y tengo los mejores pasos! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú bailas muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí viene otro amigo de la selva a bailar! ¡Soy un cocodrilo gigante! ¡Wow! ¡Un cocodrilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila como yo! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Ajá! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Síganme una vez más! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Ajá! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos a bailar el... ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Yay! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chiquiaki, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiquiaki, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, bo Muy limpito le va a quedar Bum, bari, bum, 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 bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Se va adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallán Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boom Bumbaribum, bum, boogie boogie boom Bumbaribum, bum, boogie boogie boom Muy limpito le va a quedar ¡Aventuras de baile! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube